Bailando, 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 así, 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 sintiendo el ritmo ¡Ay, qué buena canción, amigos! Se nota que ahí está ese hit, el sabor se siente en este programa Para hacerle y... Oigan, ¿cómo amanecieron mis bombones? Hoy es lunes, hoy están de muchos de puente, agarraron el puentecito, ¿verdad? Muchos se los juro que sí están en su casa acostaditos, otros están así como que ya haciendo el almuercito Y otros de plano como yo en el trabajo A gusto y feliz Les tengo que decir, chicos, que hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy lindo Porque, porque muchos de ustedes que no me pueden ver siempre van a poder ver el programa Porque, no sé, es que hoy es lunes, pero un lunes es diferente, así lo siento yo No sé, cuéntenme ustedes si es diferente Pero bueno, chicos, yo los quiero invitar a que, por favor, a que se los pido Me sigan en Twitter y en Facebook Necesitamos mucho que crezca esto Que seamos muchísimos en esta comunidad y que nos platiquemos nuestros rollos y todo el rollo y así Mi Twitter es arroba alearratia1 Solo dale follow y ya O en mi fanpage, que es aush alearratia, solo pones aush alearratia todo pegadito Me regalas un like y listo Eso es todo lo que tienes que hacer El día de hoy, ¿qué vamos a tener el programa? Vamos a tener muchas rolas buenísimas Vamos a tener duelo de videos Vamos a tener consultorio del amor Vamos a tener la cápsula rumbo a Telahualilo El cómo nos fue, ya les voy a platicar Y también vamos a tener fotos Twitteras Por cierto, me están mandando muchas fotos el día de hoy De que, Ale, te estoy viendo, ponme mi foto Acuérdense que cuando mandan una foto sale hasta el día siguiente Para todos los que mandan fotos, lo sepan Van a salir hasta mañana sus fotos Las fotos que salen hoy son las del viernes Las que mandan mañana salen el miércoles Así, sí, nos vamos ahí sucesivamente Yo sé que ya se sabe la dinámica Pero por si eres nuevo o nueva Pues ahí te platico cómo está el sistema en aush Y vamos a comenzar, señores Modelando el outfit del día ¡Échame la música, cejitas! ¡Yuhuu! ¡Oye! Mami, quiero que sepa que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera Yo quiero que tú hagas esto ¡Oye! Una libra de carrera no es carrera Dos libra de carrera no es carrera Tres libra de carrera no es carrera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena ¡Ay! ¡Qué hermosos! Gracias, amigo, gracias Ya, ya bailé mucho Oiga, por cierto, tengo que decir Una botella y haré Que le voy a mandar un... Que le voy a mandar un saludo para Tita la gatita Que le mando un beso Por cierto, hoy va a salir en la cápsula del día de hoy Para que la vean en un momento más Y bueno, chicos Vamos a comenzar con la frase del día de hoy ¿Qué tenemos por ahí? Si alguien trae a tu vida más problemas que alegrías Tal vez es el momento de enseñarle amablemente la puerta de salida ¡Ay! ¡Está buenísima esa frase! Así es que Apréndanlo, chicos Si alguien no les deja algo bueno o algo positivo O algo hermoso en su vida ¡Sáquela! Si esa persona te hace llorar Si te hace sufrir Si constantemente te deja plantada Te hace el sancho No te valora Enséñale dónde está la salida Y ya no la dejes entrar Que no te convenza diciendo que va a cambiar Que no te convenza diciendo que eres la única Si tú sabes que no eres la única No permitan eso, chicas Chicos, hay que valorarnos Valemos mucho Pero ¿Cómo vamos a hacer que la gente nos valore? Valorándonos nosotros primero No soportando migajas de nadie Tú vales mucho Y no mereces poquito Mereces todo Siempre tú dilo así Yo no merezco poquito Merezco todo tu amor Y si no me lo puedes dar Next Se cierra mi puerta Ay, ando muy profunda Ando muy profunda Hoy voy a empezar con una rola que me encanta ¿Que me encanta? No, que me encanta Ellas son las Hash Pero en esta ocasión Hicieron como un dueto Las Hash con Axel Axel me encanta ¿Se acuerdan de la canción de A la vuelta de este corazón? Que la cantaba Axel Bueno, pues ahora hicieron un dueto Con las Hash ¿Se acuerdan de la canción de No te quiero nada? Hicieron una versión muy rica Digo rica porque se te antoja bailarla Así es que Vamos a verla Porque esto Comenzó ¡Woo! Hola mis amores Y ya estamos de regreso Les insisto Que me pueden seguir en Twitter Arroba Alerratia1 Háganme llegar Todos sus comentarios Recuerden Arroba Alerratia1 Y mi fanpage Aush Alerratia ¿Qué están jugando? Pues con Tilly Oiganle amigos Les quiero agradecer A todos ustedes La respuesta de todos La mamá del año Es todo un éxito Con felicidades A todas las mamis Hermosas y primorosas Quiero mandarle un saludo Para Barbie Que le mando un beso Para su mami gris Que las quiero muchísimo Y gracias por ver el programa ¡Woo! ¡Qué lindas! Y bueno chicos Les tengo que decir que Estoy muy emocionada Porque íbamos a tener Un duelo increíble Pero les quiero platicar Que Sigan mandando sus comentarios Porque ahorita Vamos a estar mandando Todos los saludos Pero por lo pronto Les voy a platicar ¿Qué sucedió? Rumbo a Tlagoalilo Vamos a ver ¿Qué sucedió? Bueno Me están diciendo Que primeramente Les platique Algo muy interesante Ah Consultorio Ay Si es cierto Sigue el consultorio Una huella para mí Perdónenme Se me olvidó Que hoy teníamos consultorio Perdónenme Me están matando aquí Todos De que ¡Ah! ¡Mérensale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bole! ¿A quién le... ¡Ey! ¿A quién le pusiste eso? Bueno, ya pues Vámonos al consultorio De la forma No te sientas mal por eso Pero lo que sí es que Tienes que tener más seguridad En ti mismo Tú no debes de sentirte Inferior a nadie No, tampoco superior Te debes de sentir A la altura de ella ¿Por qué? Porque ella es un ser humano Como tú Ella ríe Ella sueña Así como tú ¿Por qué la ves como un imposible? Solamente porque es la más bonita Al contrario Lucha Porque di Es la más bonita Bueno, yo la voy a conquistar Con mis detalles Siendo caballeroso Siendo lindo Y entregándole mi amor Recuerda que las mujeres Nos enamoramos de eso De los verdaderos hombres De los caballeros Así es que Sigue mis consejos Y verás que vas a conquistar A la más bonita del talón Un beso para ti Y bueno chicos Ahora sí les tengo que decir Que también tenemos Un duelo de videos Pero qué duelo señores Un duelo no como Gracias por ver el video